Hola chicos, ¿qué tal? Esta semana en matemáticas vamos a conocer las líneas. ¿Por qué son importantes las líneas? Bueno, pues las líneas son importantes porque con ellas podemos hacer dibujos y las podemos encontrar tanto en nuestras casas, nuestros cuadernos, en todas partes. Así que, listos para aprender. Muy bien, como les dije, vamos a conocer las líneas. Y ya sabemos que las líneas las encontramos en muchas cosas, en dibujos, en nuestras casas, en objetos, pero también nos sirven para hacer letras. Así que, muy atentos. Existen diferentes tipos de líneas. Entre ellas están las líneas rectas y las líneas curvas. Vamos a conocer cada una de ellas. Las líneas rectas, como su nombre lo dice, son líneas muy derechitas. Pero si la línea está acostada, se llama horizontal. Una línea recta o acostada se llama horizontal. Una línea recta paradita se llama vertical. Y una línea que está inclinada, pues así es su nombre. Es una línea recta inclinada. La puedo tener inclinada a la derecha o la puedo tener inclinada a la izquierda. Ahora vamos a conocer las curvas. También hay diferentes tipos de curvas. Hay curvas abiertas. Como observamos, son líneas que tienen una ligera curva, pero que no se cierran. Siempre están abiertas. Muy bien, ponte muy listo. Ahora vamos a conocer las curvas cerradas. Como su nombre lo dice, son líneas curvas, pero que se cierran. No quedan abiertas como las que vimos hace un momento. Muy bien, estás aprendiendo muy bien, ¿verdad? Porque ahora vamos a pasar a nuestro libro de matemáticas a la página 169, donde vas a repasar con tu dedo las líneas vertical que está arriba, la horizontal, la inclinada y la abierta. Vas a empezar a repasarlas con tu dedo donde está el lápiz y siguiendo las flechitas. Y vas a repetir el nombre de la línea que estés haciendo. Cuando termines de repasarla con tus dedos, vas a hacer las líneas de abajo. Las líneas de abajo las vas a hacer con tus colores. Vas a comenzar donde está el lápiz y vas a terminar en las flechitas. Lo vas a hacer de colores y vas a ir diciendo el nombre de cada una de nuestras líneas. Bien, hoy martes vamos a recordar las líneas rectas. La línea recta que está acostada se llama horizontal. A ver, repítelo, no te escucho. Horizontal. La que está paradita se llama vertical. Repítelo fuerte. Vertical. Y la que está inclinada ya sea a la izquierda, a la derecha. Pues así es su nombre. Inclinada. Muy bien, ¿ya te acordaste de las líneas rectas? Pues ahora vas a pasar a tu libro de matemáticas a la página 170. Vas a remarcar la línea que está punteada en los cuadritos de arriba y vas a repetir su nombre. Línea vertical, línea horizontal, línea inclinada, línea inclinada y línea curva abierta. Ahora en los cuadritos de abajo vas a hacer con colores la línea que te piden. Curva abierta, inclinada, línea vertical, línea horizontal. Muy bien, ya que las dibujaste ahora con colores diferentes vas a unir las figuras que son iguales. La curva abierta con la curva abierta, la línea inclinada con la línea inclinada, la línea vertical con la línea vertical y la línea horizontal con la línea horizontal. Muy bien. Hoy miércoles vamos a conocer las líneas espirales. Fíjate que las líneas espirales son como unas curvitas, pero en forma de espiral, como los espirales cae en tus libros. Por eso tiene ese nombre, espiral. Ahora vamos a conocer la línea quebrada. La línea quebrada, fíjate muy bien, se parece a las montañas, se parece al pasto y se hace con líneas inclinadas. Fíjate muy bien. Muy bien, vamos a conocer la línea mixta. La línea mixta usa dos líneas. Una línea recta y una línea curva. Como esta. Lleva una línea horizontal y una línea curva. O puede ser al revés. Primero la curva y luego la recta. Muy bien. Entonces recuerda, la línea mixta es la combinación de dos líneas. Una recta y una curva. Ahora vas a ir a tu libro a la página 171, en donde vas a repasar con tu lápiz o color las líneas que están arriba. La mixta, que es una línea horizontal con una curva y repite su nombre. La línea quebrada, que se parece a las montañas, al pasto y repite su nombre. La línea espiral, que se parece a la espiral de nuestros libros. Esta línea nos sirve también para hacer nuestra letra cursiva. Ya que remarcaste las líneas de arriba, ahora las líneas de abajo las vas a remarcar con tus colores y vas a repetir su nombre. Línea mixta, línea quebrada, línea espiral. Recuerda comenzar donde está el lapicito y seguir la línea punteada. Hazlo con diferentes colores para que tu trabajo se vea muy bonito. Muy bien. Hoy jueves vamos a recordar las líneas. Comencemos. Línea quebrada, fuerte que no te escucho. Quebrada, línea ondulada. Muy bien, más fuerte. Línea espiral. Y estas últimas, línea mixta. Repitamos. Línea quebrada, ondulada, espiral, espiral, mixta y mixta. Ahora vamos a pasar a tu cuaderno, a tu libro de trabajo de matemáticas, donde vas a remarcar con colores las líneas que están arriba. Comienza donde está el lapicito y repite su nombre. Línea mixta, línea quebrada y línea espiral. En tus cuadritos de abajo vas a dibujar la línea que te piden con colores diferentes. Línea mixta, línea quebrada y línea espiral. Muy bien, qué bonito estás trabajando. Hoy viernes vamos a remarcar las líneas curvas que sean abiertas de color verde. Recuerda comenzar en el puntito y terminar en la flecha. Cuando termines de remarcar todas las líneas curvas abiertas de color verde, vas a tomar tu color naranja y vas a remarcar las líneas curvas que están cerradas. Muy bien, las identificas muy bien. Felicidades. Ahora fíjate, vamos a identificar en este dibujo las líneas. Como podemos ver, hay líneas horizontales en la casa, líneas verticales y líneas inclinadas. Las inclinadas nos dan la forma de la casa. También vemos curvas cerradas como el arbolito y el sol, pero también vemos curvas abiertas como la puerta y línea ondulada como el caminito. Como ya conoces tú las líneas, ahora vas a hacer un dibujo usando las líneas. Puedes hacer lo que tú quieras usando las líneas. De preferencia, usa todas las líneas y que mamá le tome foto a tu dibujo y me lo envíe al correo. Esto es todo el trabajo de esta semana. Te felicito por tu trabajo y sigamos adelante. Te envío muchos besos.